Enamórate bailando Enamórate conmigo Yo sé que estando abrazados Vamos a sentir lo mismo Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Enamórate bailando No lo pienses, no lo pienses Deja que los cuerpos hablen Que bailando ellos entienden Que la música nos lleve Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito La pista está lista Y yo con la vista Te invito a que bailes Enamórate bailando conmigo Enamórate bailando conmigo Enamórate bailando conmigo La música nos mantiene A su son bailando unidos Enamórate bailando conmigo Tu cuerpo sigue llevando El ritmo de mis latidos Enamórate bailando conmigo Lo que es obvio no se explica Si se baila pegadito Enamórate bailando conmigo Que nos deje en el rincón Pa' bailarnos dos sonidos Enamórate bailando conmigo Al sentado que me toque un bolerito Para hablarte en el oído Acaré Un champú de cuerdas Para enamorarse Camínalo Bailando El set de tu está sonando Y yo en tu figura perdido Cuerpo a cuerpo van danzando Los deseos reprimidos La noche sigue avanzando Se agudizan los sentidos Poco a poco estoy notando Que la timidez se ha ido Vamos a seguir bailando Enamórate conmigo Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito La noche sigue avanzando Enamórate bailando conmigo Gracias.